¿De pronto le tienes que escarbar como por todos lados? ¡No manches, unas llaves de Mazatlán! ¡Estamos en Baja California! ¡¿Qué rollo con esta onda?! ¡Esto sí es un buen tesoro! Así que... Ah, no. Falsa alarma. ¿Escuchan ese cambio? ¿De qué es aquí? Oh, nada. ¿De pronto le tienes que escarbar como por todos lados? ¿Qué? ¡Chino! ¿Qué rollo con estas llaves? ¡No manches, unas llaves de Mazatlán! ¡Estamos en Baja California! ¡No manches! Oigan, si ustedes conocen a alguien que visitó Baja California y es de Mazatlán, etiquétenlo en nuestros comentarios y pues ayúdenme a compartir este video. Capaz que encontramos al dueño o a la dueña de estas llaves. Vamos a... ¿Qué más creen que pueda encontrar en las playas? Por aquí parece que hay cosas. Pero no. ¡Oh! ¡Aquí hay! Pero debe ser algo cañón porque escuchen... ¡Escuchen eso! ¿Qué hay algo? ¿Qué? ¡No manches! ¡Es una lata! Es increíble que cada que hago búsqueda de tesoros en playa siempre termino encontrando muchísima basura. Amigos, esto tiene que ir en los botes de basura, por favor. Hay que ser conscientes. No hay nada por ahí. Amigos, aquí es. A ver. Así, así. ¿Se siente? ¡No manches! ¿Qué? ¡Ey! ¿Es un anillo? La verdad es que se ve bastante bien. Esto sí es un buen tesoro. Bueno, vamos viendo qué más encontramos. ¡Vamos! ¡Ay! Era una piedra. ¡Yes! ¡Ese es el sonido! Sí, sí, sí. Este cuchillo es una... ¿Qué? ¿Un gancho para ropa? ¡Ay! ¡Chale! Llevan como 15 minutos que no encontramos nada. Yo sé que es cuestión de suerte y hay veces que uno encuentra muchas cosas luego, luego. ¡Ay! A ver, por favor. Vamos a ver. ¡Ajá! Sí, creo que... Aquí... ¡Ay! Aquí es. ¡Ay! ¡Qué pique! ¿Escuchó algo? ¡Ah! ¡Siento algo! ¡No manches! ¡Ah! 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 ¡Es demasiado arena! ¡Ah! 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 ¡Qué rollo con esta onda! ¿Es un cañón? ¡Esta cañón! ¡Parece hasta como coleccionable! Pero... ¿Servirá? ¿Será de verdad? ¡Ah! ¡Esto sí es un buen tesoro! ¡Uh! ¡Cará! Estos fueron los tesoros que encontré el día de hoy. Vean cuántos fueron. Está el encendedor, esta lata que es basura, las llaves. Pero el verdadero tesoro de hoy es este cañón. No se ve que tenga ningún golpe ni nada, pero justo quiero ver si es coleccionable, si lo puedo, no sé, jugar con él. Es un juguete o funciona de verdad. Así que vamos a ir con los chicos de artes para ver si esto funciona. Yo soy Maggie Magaña y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Oigan, pues nos dimos a la tarea de investigar, Louis y yo, sobre este cañón y ¿qué creen? Resulta que es de verdad. ¡No manches! Está bien loco. Así que hoy, pues bueno, después de también varios días estuvimos consiguiendo las cosas, Louis me ayudó y no sé qué. Ya tenemos por acá la pólvora, los balines, la mecha. Y así que hoy, pues vamos a comprobar si funciona. Louis me va a ayudar y recuerda no intentar esto en casa. Y tenemos aquí esta botella llena de Orbeez que el propósito es que el balín atraviese. Así que vamos a ver qué tanto funciona. Wow, definitivamente esto sí es un verdadero tesoro. Vean esto. Wow, no voy a tocar nada porque hay cristales, pero vean nada más qué increíble. Pues hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. déjenme aquí abajo en los comentarios qué les pareció y qué otros lugares les gustaría que yo visitara para seguir encontrando muchísimos tesoros. Yo soy Maggie Magaña y nos vemos en el próximo video. Chao.